Enseguida le resolvemos una ecuación cuadrática empleando la fórmula general para resolver este tipo de ecuaciones. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática empleando la fórmula general que sirve para resolver estas ecuaciones. La ecuación se debe comparar con esta forma. Que es la forma general de una ecuación cuadrática. La a sería el coeficiente de la x cuadrada de nuestra ecuación. Sería a igual a 1. La b es el coeficiente de la x que es 2. La c es el término independiente que es menos 5. Estos valores vamos a sustituirlos en la fórmula general. Menos b. La b es 2. Más menos raíz cuadrada. b al cuadrado. 2 al cuadrado. Menos 4ac. Menos 4 por a por c. O sea, por 1 por menos 5. Sobre 2 veces a. 2 por a. 2 por 1. Esto vamos a simplificarlo. 2 al cuadrado es 4. Menos por más por menos es más. 4 por 1. 4 por 5. 20. 2 por 1. 2. Esto es 24. La raíz cuadrada de 24. Se puede poner. Como. La raíz cuadrada. De. 4 por 6. Esto es la raíz de 4. Por la raíz de 6. Acá vamos a seguirlo. La raíz de 4 es 2. Aquí podemos hacer la división. Menos 2 entre 2. Y 2 entre 2. Nos quedaría. Menos 2 entre 2. Es menos 1. Más menos. Más menos. 2 entre 2 es 1. Por la raíz de 6. Raíz de 6. Esto nos da dos valores de x. x igual a. Menos 1. Más. Raíz cuadrada de 6. Y el otro valor de x es. Menos 1. Menos. Raíz cuadrada de 6. Estos dos resultados. Forman la solución. De la ecuación cuadrática. Vamos a comprobarlo. Sustituyendo cada uno de los valores. En la ecuación. Que nos dieron. Vamos a tomar. El primero. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí. Esto debemos simplificarlo. Esto es un binomio al cuadrado. Su desarrollo sería. El cuadrado del menos 1. Es menos 1 al cuadrado. Que es 1. Luego. El doble. De este por este. Sería. 2 por menos 1. Por raíz de 6. Eso nos da. Menos 2 raíz de 6. Luego. El cuadrado de este. Raíz de 6 al cuadrado. Es. 6. Aquí también vamos a desarrollar. 2 por menos 1. Es menos 2. 2 por raíz de 6. 2 raíz de 6. Menos 2 raíz de 6. Más 2 raíz de 6. Se pueden cancelar. 1 más 6 es 7. Menos 2. Es 5. Menos 5. Es 0. O sea que todo esto es 0. Obtenemos 0 igual a 0. Eso significa. Que menos 1 más raíz de 6. Si es solución. De la ecuación. Vamos ahora a sustituir. El otro valor. Menos 1 menos raíz de 6. Menos 1 menos raíz de 6. Al cuadrado. Más 2 por x. O sea 2 por. Menos 1 menos raíz de 6. Menos 5. Vamos a simplificar esto. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Sería. Menos 1 al cuadrado. Que es 1. Luego 2 por menos 1. Por menos raíz de 6. Sería. Más 2 raíz de 6. En seguida. Debemos poner. Menos raíz de 6. Elevado al cuadrado. Sería. Más. 6. Vamos a desarrollar aquí también. 2 por menos 1. Es menos 2. 2 por menos raíz de 6. Es menos 2 raíz de 6. Luego menos 5. 1 más 6. Es 7. Menos 2 es 5. Menos 5 es 0. 2 raíz de 6. Menos 2 raíz de 6. Es 0. O sea que todo esto es 0. Obtenemos 0 igual a 0. Eso significa. Que menos 1 menos raíz de 6. Es solución de nuestra ecuación. La comprobación se puede hacer más breve. Si se hace por medio de una calculadora.